Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que eres una de esas personas que disfruta usar tenis la mayoría del tiempo. Y no te culpamos en absoluto. Los tenis se han convertido en un calzado sumamente popular, gracias a su comodidad y a la variedad de estilos en los que pueden ser utilizados. Sin embargo, como todo lo que usamos con frecuencia, el exceso de uso puede deteriorar la vida útil debido a la suciedad y el desgaste. Y si no les brindamos el mantenimiento adecuado, podemos acortar aún más su durabilidad. Recuerda, el cuidado adecuado de tus tenis no solo prolongará su vida útil, sino que también te permitirá lucir siempre a la moda y con estilo. Así que prepárate para lucir tus tenis favoritos como nuevos. Pero no te preocupes. Aquí te presentamos una guía detallada sobre cómo limpiar tus tenis de manera adecuada. Toma nota. Pero antes, no olvides visitar Estilocracia.com. 1. Retira los cordones y plantillas. El primer paso para su limpieza y mantenimiento es retirar los cordones y las plantillas. ¿Por qué hacerlo? Al quitar los cordones y las plantillas, tendrás un acceso completo al calzado, tanto por dentro como por fuera. Esto te permitirá una limpieza más profunda y exhaustiva, asegurando que cada rincón de tus tenis quede impecable. Cuando retiremos los cordones y las plantillas, eliminamos cualquier obstáculo que impida alcanzar todas las áreas del calzado. Así que prepárate para despedirte de la suciedad acumulada en esos rincones difíciles de alcanzar. Al realizar este sencillo paso, estarás en el camino correcto para que tus tenis vuelvan a lucir como nuevos. 2. Elimina el exceso de suciedad. Para empezar, golpea suavemente los tenis juntos o utiliza un cepillo de cerdas suaves para eliminar cualquier polvo, suciedad o restos de hierba que se hayan acumulado en el calzado. También puedes emplear un palillo o un cepillo de dientes viejo para limpiar las ranuras más pequeñas y las suelas de tus tenis. Recuerda que es importante utilizar movimientos rectos, de atrás hacia adelante con una fuerza moderada al limpiar tus tenis. Si decides usar un cepillo de dientes, puedes comenzar con movimientos circulares y suaves para eliminar el polvo existente y luego continuar con la limpieza enérgica. Es crucial utilizar un cepillo especializado para calzado, ya que sus cerdas están diseñadas para no dañar tus preciados tenis. Si optas por un cepillo de dientes, asegúrate de que sea uno que ya no utilices para el cepillado dental. Así podrás eliminar la suciedad incrustada y dar paso a una limpieza más profunda. 3. Pretratamiento de manchas. Es hora de enfrentar esas manchas rebeldes y devolverle a tus tenis su aspecto impecable. Si tienes manchas notables en tus tenis, puedes comenzar aplicando un quitamanchas especializado en telas o calzado. Pero espera. También existe un truco casero efectivo. Una pasta hecha de bicarbonato de sodio y agua. Aplica el quitamanchas o la pasta directamente sobre las manchas y déjalos actuar durante unos minutos. Mientras el producto hace su magia, toma un cepillo de dientes limpio y suave para limpiar suavemente la zona afectada. Utiliza movimientos circulares y asegúrate de aplicar un poco de la solución o el producto para lograr una limpieza óptima. Una vez que sientas que has cepillado lo suficiente, retira el exceso de espuma o producto para poder continuar con el siguiente paso de limpieza. Esto asegurará que todas las manchas sean eliminadas por completo y tus tenis vuelvan a lucir como nuevos. 4. Limpia los tenis. Para una limpieza adecuada, prepara una solución de agua tibia y un detergente suave, ya sea jabón líquido o espuma especializada para tenis. Sumerge un cepillo de cerdas suaves o una esponja en la solución y comienza a frotar suavemente tus tenis. Realiza movimientos circulares, prestando especial atención a las áreas más sucias. Recuerda repetir este proceso un par de veces, asegurándote de cubrir todo el calzado al menos una vez. Evita el uso de cepillos con cerdas duras, ya que podrían dañar los materiales de tus tenis. Además, ten en cuenta que cada material requiere un cuidado específico. Aquí te dejamos algunas recomendaciones rápidas para los materiales más comunes. Para tenis de tela o lienzo, límpialos con una solución jabonosa, asegurándote de cubrir toda la superficie. Puedes utilizar un cepillo de cerdas suaves o una esponja para frotar suavemente y eliminar la suciedad. Si tus tenis son de cuero, utiliza un paño suave ligeramente humedecido con la solución jabonosa. Evita el exceso de agua y frota suavemente para no dañar el cuero. En el caso de tenis de gamusa o no-book, utiliza un cepillo de cerdas suaves específicamente diseñado para estos materiales. Cepilla suavemente en una sola dirección para levantar la suciedad. Recuerda no mojar los tenis de gamusa, ya que el agua puede dejar marcas. 5. Enjuaga y seca. Ahora es el momento de enjuagar y secar tus tenis para un resultado impecable. Utiliza un paño o esponja humedecida en agua limpia para limpiar cualquier residuo de jabón. Recuerda que el paño debe estar ligeramente húmedo, pero no empapado. Asegúrate de enjuagar minuciosamente todas las partes de tus tenis para eliminar por completo el jabón. Una vez que estén limpios, es hora de secarlos. Utiliza toallas de papel absorbentes o paños limpios para absorber el exceso de humedad. Evita la exposición directa a la luz solar o fuentes de calor intenso, ya que podrían dañar los materiales de tus tenis. Déjalos secar al aire libre en un lugar bien ventilado. Así garantizarás un secado adecuado y evitarás que se vuelvan a ensuciar o mojar durante el proceso. 6. Reemplaza los cordones y plantillas. Ahora es momento de reemplazar los cordones y las plantillas, pero esta vez con todo el estilo que te caracteriza. Asegúrate de colocar los cordones recién lavados en tu calzado, dándole ese toque personalizado que refleje tu esencia. Si notas que alguno de estos accesorios necesita ser reemplazado, no dudes en hacerlo de inmediato. Recuerda que tener un calzado en óptimas condiciones es fundamental para sentirte cómodo y seguro en tu día a día. Además, un par de cordones nuevos o plantillas frescas pueden hacer la diferencia en el estilo y la comodidad de tus tenis. Ahora, con tus cordones y plantillas listos, estarás preparado para conquistar el mundo con tu estilo único. Recuerda que el cuidado y mantenimiento de tus tenis es parte fundamental de tu imagen y refleja tu pasión por la moda. Amigo estilócrata, además de estos pasos, puedes considerar el uso de un aerosol protector para repeler la suciedad y las manchas en tus tenis. Siguiendo estos consejos, podrás mantener tus tenis limpios y en buen estado. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios. No olvides suscribirte al canal y recuerda darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.